¡Bienvenidos, jóvenes! El día de hoy nos encontramos con la arquitecta Lucía Ríos de Ateler 16. ¿Cómo estás, arquitecta? Muy bien. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Principalmente es un gusto para nosotros conocerte y conocer su arquitectura, porque las casas de Mérida son realmente de las favoritas del canal y me encantaría que nos hablaras un poco de por qué tú crees que son tan especiales. Bueno, las casas en el centro de Mérida obviamente tienen la historia, la historia de una ciudad tan rica culturalmente como Mérida y esta casa en particular tenemos una combinación de las arquitecturas, la original y la nueva, la que hicimos nosotras. ¡Excelente! ¿Qué dimensiones tiene la casa, el terreno? El terreno mide 4'25 de frente y de fondo mide 52.6 metros. ¡Excelente! Pues vamos a conocerla. Casas bien compactas, ¿verdad? Sí, nosotros normalmente trabajamos con casas muy angostas y largas. ¿Y cómo se dían originalmente? ¿Cómo era la casa? Las casas antiguas originalmente eran pues una facha amplia, pero conforme va pasando el tiempo las familias se van dividiendo, los espacios también, ¿no? Entonces se van dividiendo las casas y por eso se convierten en estos espacios tan largos. De la casa original era esta y probablemente los vecinos eran la misma casa, ¿no? Las otras casas que estén de aquel lado probablemente eran la misma, ¿no? Y se comunicaban. Y se comunicaban. Y de hecho aquí lo podemos ver, el piso es el piso original, el piso de pasto original de la casa y está incompleto. Aquí ves cómo se corta. Ajá. Es porque este espacio de al lado era la misma casa. Y de repente ves como algunas aberturas de los muros y es eso, ¿no? La casa que originalmente estaba compartida. Nosotros nos gusta muchísimo trabajar con las texturas originales de la casa. Para nosotros la humedad aporta, la antigüedad aporta, todos esos fallas que tiene la casa aportan. Entonces, a veces solo reparamos lo que está afectando estructuralmente a la casa y dejamos expuestos estos detalles que para nosotros son parte de la historia. Qué locura, ¿verdad? Estaban construidos con una mezcla entre roca y ladrillo. Es, ¿no? Es solo roca. ¿Es solo roca? Es solo roca. Lo que pasa es que en Yucatán hay zonas donde tenemos como rocas rojizas y eso es lo que aparece. Está padrísimo, ¿no? El conservar esos vestigios. Y a los clientes se les complica entender eso. Que les digas que no les vas a enjarrar el muro. Ajá. A algunos sí se les complica. Y, sobre todo, esperan que pongamos el acabado final, como en cualquier casa. Por ejemplo, en la zona nueva de la casa, ¿no? Todos esos detalles que aparecen. De repente, si ponemos el piso de cemento, no les gusta que aparezca el detalle de humedad o de repente el piso, cuando es de cemento, pues el cemento tiene cambios con la temperatura, ¿no? Cuando trabajamos con el chucum, pues el chucum es orgánico. Entonces, todo eso cambia la humedad, cambia la temperatura. Todo eso hace que la casa, pues, cambie en forma, texturas, forme manchas. Y para nosotros eso es el encanto de la casa. Pero hay personas a las que sí les cuesta trabajo, ¿no? Acostumbrarse. Afortunadamente, muchos de nuestros clientes, pues, creo que nos buscan. Porque el estilo que nosotros mostramos es precisamente con estos detalles, ¿no? Y que contrasta mucho de repente con lo moderno de los materiales, ¿verdad? Sí, esa es la idea. Totalmente el contraste. Sí. Aquí las puertas de vidrio. Sí. En lugar de irse por la puerta de madera como restaurada. Contrastar. Ustedes contrastan. Eso está bien interesante, ¿eh? Sí. ¿Y esta es parte de la casa original o esta es nueva? Esto es parte de la casa original porque aquí tienes este muro. Este muro es el original. Y en esta estructura metálica mezclada con madera es lo que antes era la techumbre de este espacio. Después de este espacio y para allá ya todo es nuevo. Pero aquí nosotros sí tratamos de, pues, dejar la estructura como un testigo de lo que fue la casa originalmente. Interesante el juego que haces aquí del color, ¿eh? Sí. Ajá. Sí. También nos gustan mucho los colores. Y en este caso, a nuestro cliente le encantan también los colores. Entonces, con ellos trabajamos súper bonito. Nos dieron mucha libertad en ese sentido. Y, este, y propusimos este mural. El mural lo hizo una, este, pintora yucateca, diseñadora. Y, este, con la que trabajamos seguido. Ahí la pueden seguir Adriana Rom. Rom, sí. Y, este, y estos pisos, pues, ya los diseñamos nosotros junto con el detalle de la cocina. Pues, está loquísimo que no tenga puertas. Abierto completamente. Sí, esto, la verdad es que esto a nosotros se nos hace súper difícil de lograr que nos permitan esto. Pero el cliente dijo, va, o sea, el cliente, ellos querían abertura, ellos querían este espacio. Pues, y realmente si tú estás parado acá, sientes el airecito. Sí, sí, sí. Que si hubiera ventanales, habría que poner aire acondicionado. Sin duda. Y, ¿y los mosquitos no se acercan? Ah, no, sí, los mosquitos es un tema en Yucatán y hay épocas en las que, aunque no hay manera, o sea, los mosquitos. Tienes que aprender a convivir con ellos. Sí. Ellos llegaron primero. Exacto. Qué bonita la barra, ¿eh? Con la celosía. Sí, es una combinación de, de la estructura, pues, metálica con la celosía y con la madera. Está genial. Este espacio, ¿qué dimensiones tendrá? ¿Como unos seis metros de largo? De largo, sí. Como seis metros y, bueno, se va reduciendo un poquito acá. Ah, claro, porque el terreno es irregular, ¿verdad? Sí. Está buenísimo el espacio, ¿eh? Genial que los clientes lo entendieran. Sí. Y en este espacio, lo dejamos como semiabierto. Tenemos esta estructura de bajareque con, o sea, metálica con el bajareque, recubriendo para, pues, sentirse como la naturaleza, ¿no? Que, pues, eso vienes a Mérida. Pero está bueno porque además tiene una cubierta, ¿verdad? De acrílico. Tiene una cubierta de acrílico porque son las escaleras al segundo piso para que la gente no se moje. No te mojes. Está muy bien, ¿eh? Y te juega, te genera una luz bien agradable, ¿no? La sombra. Este espacio, es de mis espacios favoritos. ¿Y ese árbol que es un chacá? Es un chacá. Excelente. Sí. El piso también le ayuda mucho, ¿verdad? Sí, el piso, pues, es de piedra. Ese muro de piedra es original. Ese estaba, es parte de la casa del vecino, de hecho. Aquí en el centro compartimos muros los vecinos. Y lo dejamos expuesto por lo mismo que habíamos planteado, ¿no? La piedra, la verdad, aporta muchísimo. Y se nos hace muy bonita dejarla siempre. Qué genial que no necesites hacer otro muro, ¿verdad? Sí. Que sea el de él. Este, el acabado que pusimos en esta casa es un acabado hecho con cemento blanco, pero le pusimos polvo mineral amarillo. Ok. Entonces, ese color que tiene es esa combinación. Hicimos algunas pruebas hasta que encontramos el color que nos gustaba, ¿no? Y lo que tiene es que, obviamente, no se tienen que volver a pintar. Y es muy original y tienes todas estas como detallitos del acabado que se ven, que hacen que, no sé, le dan personalidad a la casa. Muchísimo. ¿Y por qué optaron por esta técnica en lugar de estas nuevas pastas que se están usando mucho? Nosotros trabajamos muchísimo con estas combinaciones. Porque tienen los polvos minerales de los colores básicos. Negro. Tienes también café. Entonces, tú no dependes de lo que ellos te estén dando. O sea, tú haces el color que tú quieres. Tienes pruebas y a veces se ve como muy prefabricado, muy perfecto y no nos gusta. Claro. El tema es que sí tienes que cuidar mucho la proporción porque la tienes que repetir en toda la casa y tiene que quedar exactamente igual, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por eso nos gusta más hacer nuestras propias combinaciones. Está buenísimo y aparte el color está súper vivo. Me encantó. Y que es algo creo que característico de la arquitectura de Mérida, ¿verdad? Que sus materiales son así, son naturales. Prácticamente no se ve mucha pintura. La mayoría son los mismos pigmentos. Este es un gran, gran espacio. Y como que se siente un poquito más reducido, ¿no? No sé si aquí se compacta un poco. Aquí la casa un poquito y luego aquí se vuelve a ampliar. Oye, y esto es nuevo, ¿verdad? Todo esto es nuevo. ¿Ustedes hicieron este pasillo? Todo, todo, todo. O sea, desde la cocina para acá todo es nuevo. Este espacio es bodega, un bañito que tenemos aquí, pues, para visitas. ¿Para visitas? Ok. Gracias. ¿Y mantienes el muro? Sí, dejamos la piedra. Pero me gusta porque le hiciste ese murito también como para equilibrarlo, ¿verdad? Exacto. Que se sintiera muy limpio. Y las instalaciones también. Ah, claro. Las empotras ahí. Aunque aquí, últimamente he visto esta estrategia de los tubos y se ve bastante bien, ¿no? Sí. Y es muy práctica también. Es súper práctica. Porque acá, no sé si sepas, como seguro ya sabes, para estas alturas, que el agua es muy... Pesada. Pesada. Entonces, los equipos no aguantan mucho. Se los come. Ok. Y eso aguanta un montón. Y hasta para la recuperación está todo expuesto. Entonces, es muy fácil. Ese es un buen dato. Es un buen dato. Y más ahorita en la época de que estamos comprando ya la grifería en Amazon, que se ve súper bonita, pero... No dura mucho. No creo que dure mucho. Este es el área de servicio. Y es una pequeña bodeguita, ¿no? Me quedó bien aprovechada. Uno cuarenta, más o menos, jóvenes, que se preguntan las medidas. La clave del éxito son las lavasecadoras, ¿verdad? Sí. La verdad. La verdad. Pero, y así en torre, ¿verdad? Porque cuando nomás son las sencillas, siento que no funcionan tan bien. No. Tiene que ser en torrecita. Bueno, este pasillo nos lleva a la piscina y a los cuartos del fondo. Oye, ¿y por qué dejan aquí esto que cisterna? Ese sí. Es un registro. ¿Tú realmente un registro? Sí, de mantenimiento. Ah, ok, ok, ok. Sí, es un registro que dejamos de mantenimiento porque, pues, no vamos a romper el piso si se requiere algo, ¿no? Está bueno. Genial. Este es el patio principal. Aquí está la piscina. Se maneja un asador. Y este, aquí se siente un poquito más amplio de nuevo. Ajá. Y al fondo está la recámara principal. Aquí vamos a verlo. Adelante. Ay, aquí tenemos otra recámara. Ahorita me cuentas cómo llegamos a esta. Sí, pero la estoy usando para guardar todo lo que... Nomás para entender. La piscina, ¿cómo cuánto medirá? ¿Unos tres por tres? No, es como... ¿Más o menos? Como tres, como tres veinte por cuatro, más o menos. Está grande. Está buenísima. Toda de cemento pulido, ¿verdad? También. Este sí es chucum. ¿Chucum? Sí. Ya no sé cómo se distingue. Sí, es muy parecido a veces. Pero el chucum es más rosita. Ok. Solo que cuando no queda con el rosita este, sí se ve muy... Queda muy blanco. O sea, sí, es muy difícil distinguir. Y más con el sol así de fuerte. Está padrísimo. Qué buenos tonos. ¿Y los tonos ustedes los proponen o los clientes ya traen en la idea... ¿Quieres una casa amarilla? No. Nosotros normalmente lo proponemos. Ok. Eventualmente sí nos ha pasado que algún cliente llega y dice esta tonalidad es la que yo quiero y nosotros trabajamos con esa tonalidad. Ok. Está genial. Oye, me encantó. Esto fue... El vecino nos hizo el favor. Accidente. Sí, el vecino nos hizo el favor de sembrar una bungambilia súper bonita que nos funciona como sombra. Está genial, porque no es una planta que vea constantemente aquí. No. Como que, ¿verdad? No la acostumbran tanto. No. No. Pero yo creo que deberían. Está genial, ¿eh? Sí. Sí. Queda linda. Súper bonita. Bueno, acá... La casa está orientada oriente-poniente. Ok. El norte lo tenemos para allá. Entonces, sí, de repente esta recámara, teníamos el problema que iba a quedar si poníamos el ventanal así nada más, muy directo el sol, ¿no? Entonces, diseñamos esto para proteger la recámara, no solamente, pues que no se sienta tan en la piscina. Ajá. También para que no le pegue directamente el sol. Está genial, ¿verdad? Sí. Es como una visera. Exacto. Y tiene estos detalles de celosía que son los mismos que están en la cocina. Me encanta. Fíjense cómo está amortiguando. Ahí está el sol. Y le tapa el ingreso. Muy bonita. Y esta es la recámara principal. Tiene su jardincito acá atrás. Y su baño. Aquí usamos la celosía como separación entre el baño y la recámara. Y el baño es un baño semiabierto. Ustedes hicieron también el interiorismo. Sí, nosotros hicimos el interiorismo. Excelente. Está muy bien. Me encanta cuando tiene las sobres, ventilaciones. Genial ahí el espacio para la hamaca. Me encanta que te reciba el lavamanos, ¿verdad? Sí. El lavamanos. Es del mismo concepto. Y el baño. Sin puerta, mampara. Ah, mira, aquí sí tienes un vidrio. Pero tienes la celosía. Y el piso de pasta. Me gustó este diseño. No lo he visto tanto, este diseño. Ustedes lo hicieron. Es un diseño que sí existe. O sea, existen los pisitos así como de combinación mitad en mitad. Existen la media, medios círculos. Que ves en varios, el del círculo en la esquina. Lo que nosotros hicimos fue el acomodo. Ajá. Quedó muy bien, ¿eh? Y ese acomodo lo repetimos en diferentes partes de la casa. Estaba igual en el acceso y en los baños. Parece que sigue también un poco las curvas de la celosía, ¿verdad? Sí. Así es. Todo está... Ligado. Está buenísimo. Muy buena banca ahí para el vestidor. Y esa puerta nos lleva... Al inodoro. Al inodoro. Ah, que va independiente. Fíjense el diseño del piso también. Qué bonito el inodoro, ¿eh? Castel. Este modelo no lo conocía. Está bien chiquito y súper bonito con la trampa oculta y bien ventilado. Perfecto. Está increíble la casa, ¿eh? Muchas felicidades. Muchas gracias. Oye, ¿y soy yo o el blog tiene un poquito de tono? No, eso es normal. Es por la arena, ¿verdad? Sí, es que aquí tenemos la arena. Es como blanquita. Ajá. Entonces quedan más claritos. Se ven como cremas, ¿no? Hay algunos que sí los venden y son así beige prácticamente. Los pides así. Pero estos son normales. Esa es la ventaja, jóvenes de Mérida. Sí. Aquí. Una de tantas. Una de millones, ¿verdad? Vean, por ejemplo, esa, ¿verdad? O sea, sus piedras. ¿Ese muro ya existía? Sí. Ese muro ya existía. O sea, no le hicieron nada. Quizá completarlo. Algo entrañamos algunas de las piedras que estaban como medio abiertitas. Ah, ¿verdad? Pero en general, ¿no? Bueno, obviamente, pues le pusimos la instalación. Eléctrica. Eléctrica. Increíble. O sea, la piedra ya así. Así de perfecta. Así es. Con sus colores y todo. Y este elemento me gustó bastante, ¿eh? Fíjense cómo baja lo suficiente para protegerte bien. Y esta fachada es muy buena también, jugando con esas. Pues claro, son los mismos patrones, ¿verdad? Como esos triángulos curvos. ¿En qué se inspiran? Pues en este caso nos inspiramos un poco en la celosía para hacer la idea de las curvas en toda la casa. También trabajamos con algunas ideas que traía el cliente de... Uno de los clientes es de Colombia. Ajá. Entonces, ella quería que incluyéramos un poquito de su cultura y a la hora de incluir un poquito de su cultura, pues están los arcos, ¿no? De sus casas. No lo queríamos hacer literal. Ajá. Y también los arcos que tenemos nosotros, ¿no? Es algo que tenemos en común y los colores. Entonces, de ahí nos inspiramos para hacer esta combinación. Bellísima, ¿eh? Bellísima. Hasta la bugambilia parece que lo entendió. Sí, así es. Es bugambilia amarilla. Sí. No, y la roza se ve muy bonita junto al amarillo de la pared. Oye, y este pasillo obviamente también lo planearon, ¿verdad? Con la bugambilia. Cuando nosotros lo vimos, en ese momento la bugambilia había empezado a crecer, pero nunca nos imaginamos que iba a quedar así de bonito. La verdad, quedó perfecto. Bueno, solamente estábamos hasta acá, este pedacito teníamos. Ok. Y esta bugambilia no había... No había caído. No. Es que eso es lo padre de la bugambilia, que te hace sombra. Sí. Y la verdad es que la vegetación eso tiene, hace que cualquier proyecto se vea mejor. Entonces. Mientras esté en equilibrio, ¿verdad? Claro. Que sea bien un diálogo. Es controlado. Claro. Sí. De repente la naturaleza, cuando también obviamente se sale de proporción, pues ya prácticamente no te dejan ni habitar el espacio. Eso. Aquí está el segundo piso, ¿no? Vamos a estar en el segundo piso. La escalera quedó grande, ¿eh? Sí. Es grande. Que tendrá como uno veinte, ¿verdad? Creo. Ajá. Y aquí pues se repite el concepto. O sea, la mitad del espacio está cubierto del acrílico y la otra no. Sí. Abierto. También para que se pueda ver el cielo. Nos gusta ver el cielo. Bueno, oye, fíjate, el tema de la manguetería, la carpintería, pues me imagino que era también alguna duda complicada por el color, ¿verdad? ¿Qué color le iba a ir mejor a la manguetería de aluminio? ¿O si la hacías de herrería y la pintabas del mismo color amarillo? No sé si fueron algunas dudas que tuvieron. Pues, no, o sea, la verdad es que siempre fue la misma idea la que tuviste. ¿Aluminio negro? Sí. Sí. Pues quedó muy bien. Porque nos gustan los contrastes, entonces... Ah, ya, 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 lo tenían claro, entiendo. Entonces, aquí tenemos la recámara secundaria. Bueno, una de las recámaras secundarias. Me gusta este pequeño escaloncito. Últimamente a la gente no le gustan a veces los escalones por cuando ya estás grande, que no quieres, pero son importantes, aunque sean así de chiquitos, por el agua. Sí. ¿Verdad? Sí, sobre todo porque tenemos una abertura. Cuando llueve y en medida llueve muy fuerte a veces, se puede inundar acá afuera, pero la recámara no tienes problema. Exacto. ¿Qué tal esa butaca del cine de 1970? Está padrita. Genial. Supervista. Pues el arco, este arco, este arco es ancho, ¿no? O sea, dejamos el muro bastante ancho acá y pues te da protección más. Oye, y no llenaron la jardinera de tierra, mejor pusieron macetitas. Pues sabía, pues por mantenimiento así lo decidieron los clientes. Es que es más sencillo. La verdad que sí. A ver, es que ya se murieron. Es que ese es el otro tema. Es que está fuerte el sol acá. Apenas que fueron a Ugambile. Sí. Muy bien. Y aquí está el baño. Adelante. Me encantó la combinación de este mosaico de pasta, ¿eh? Porque se ve muy claro, pero con ciertos toques de color. Me lo llevo. Y fíjense esto. ¿Cómo le hacen este detallito? ¿Verdad? De revocar un poquito para el tubo. Sí, claro, porque si luego hay que reparar el codo, ¿verdad? No tienes que romper. Claro, 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 claro. Ya nomás ahí quitas el codo. Perfecto. Su jabonerita de este lado. Genial, ¿eh? Y este baño no es muy grande, pero está muy cómodo. ¿Qué medirá? ¿Como 1,40? ¿1,50? Debe medir como 1,40 y de fondo como 2,50. ¿2,50? Sí. Pero otra vez, qué elegante quedó esta taza de castel, ¿eh? Me han sorprendido. Otra vez nos daba manos. Perfecto. Buenísimo. Y aquí vamos a la recámara de adelante. Aquí es lo que estábamos platicando del agua, ¿no? Tenemos, este, pues, coladeritas, porque cuando llueve. Bajantes. Que es bien importante, jóvenes que compran sus casas, esas no se limpian solas. ¿Verdad? Es correcto. Entonces. Mantenimiento. Tienen que estarlas limpiando una vez a la semana, una vez cada dos semanas, porque no saben, pero se tapan con pelo, se tapan con el trapeador. Sí. Y luego, ya nos acaba de pasar, nos habló una cliente que se le metió el agua por una terraza que no le limpió la coladera. Sí. Entonces, o sea, son delicadas, son delicadas. Sí, sí, así es. Perfecto. Esta recámara es un poco más pequeñita, pero, pues, tienes igual esta vista, igual no tienes la recámara principal, perdón, el patio de la piscina como vista, pero tienes esta vista que, la verdad, está linda. Y que es abierta, porque últimamente veo que cada vez la gente tiene menos... Se preocupa menos por ventilar hacia patios cerrados. ¿Sabes? Entonces, como que... ¿Por qué? ¿Será? Pues, como que te lo permites. Yo el otro día me quedé a dormir en una recámara que estaba viendo hacia un comedor y no me morí. Entonces, como que de repente, como que de repente lo haces cotidiano, pero creo que nunca se va a comparar con esto, ¿saben? A que el patio realmente esté abierto. O sea, la circulación del aire es mil veces mejor. Y su bañito. Este baño sí está mucho más amplio, porque sí es el ancho completo de la fachada. De la recámara. Sí. Y una pregunta. ¿Colocaron el baño al frente por qué razón? Para nosotros era más importante que la vista de la recámara fuera hacia ese patio que hacia este patio. Porque aquí tenemos el patio del mural. Está lindo. Claro. Pero, efectivamente, sí es más cómodo que te dé la luz de aquel lado a que este lado. Esta fachada se calienta bastante. Entonces, el baño funciona como un colchón para evitar que llegue el calor al lado de cámara. Excelente. Excelente. Más treclas jovenes, ¿eh? Sí. Buenísimo. Me encanta que no tenga puerta. Y el traluz no es muy amplio, ¿verdad? O sea, son que... No, son como 20 centímetros. Bueno, de ancho son 40. 40. Y arriba la ventilación son 20 centímetros, pero es suficiente. Es suficiente. Se siente bastante bien, ¿eh? Ajá. Es la internilla bien hecha. No ves el vidrio directo que calentaría mucho. No hay vidrio. No hay vidrio. ¡Jesucristo! Tenemos solo un mosquitero. Mosquitero, ¿verdad? Con eso. Con eso nos vamos. Sí, porque si hay vidrio hay que subir a abrir y cerrar y nadie quiere subir a abrir. Nadie quiere subir. Y en Mérida hace tanto calor que el vidrio no es... No somos muy fans... Bueno, al menos yo no soy muy fan de... Del vidrio. Del vidrio. ¿Y no se mete el agua? No, porque tiene un voladito. Y en algunos casos, de repente, si vemos que nos da problemita, lo que hacemos es ponerle una extensión más hacia abajo, ¿no? Para que siga permitiendo la entrada de aire, pero no entre el agua. Excelente. Y pocas veces nos ha pasado que entra agua, nos lo reportan y vamos, lo corregimos. Es un detalle que de repente te falla tantito la orientación, entra el aire y mete el agua. Mete el agua. Pero lo corriges y ya no vuelve a pasar. Sí. Excelente. Ya tienen bastante experiencia. ¿Cuántos proyectos como este han hecho? O sea, nosotros tenemos en el centro 10 años, en el centro de medida, haciendo este tipo de proyectos. Ok. En el centro histórico. Como taller, tenemos 20 años. Este, empezamos en el 2014 y pues ahorita vamos a comer los 20 años, sí. Si le pudieras recomendar algo a algún joven que está a punto de entrar a la carrera, ¿qué les podrías decir sobre la arquitectura? ¿Estudiar o no estudiar? A mí me encanta la carrera. Yo siempre voy a recomendar la carrera. O sea, es cuando, o sea, aunque suene cursi, pero cuando te dicen que ve a trabajar, hagas lo que te gusta. O sea, a mí me encanta mi trabajo. Yo todos los días que voy, me encanta mi trabajo. Ahora, ¿yo qué les recomendaría? Trabajen desde el primer momento que puedan. No se esperen a terminar. Trabajen en todas las áreas, no solamente sean dibujantes, no solamente hagan renders, no solamente hagan obra. Trabajen en todas las áreas para que puedan decidir qué es lo que realmente les gusta. Y lo, al menos para mí, lo más bonito es hacer las tres cosas. Qué belleza. Muchísimas gracias, arquitecta. ¿Cómo los podemos contactar en redes sociales? Estamos en nuestro Instagram, Atelier 16 Proyectos. Y lo mismo en Facebook y en nuestra página web es Atelier16proyectos.com. Excelente. Muchísimas gracias por la masterclass. Y la casa, esta casa la pueden conocer. Es una casa que está disponible en Airbnb. Se llama Encanto Hermita. Y esta es una casa muy bonita, vale la pena. Vengan a ver ustedes. Vamos a dejar las ligas, jóvenes, para que la vengan a conocer. Por favor, si vienen, díganles ahí que lo vieron aquí. A ver si les dejan un regalito de bienvenida. Unos chocolatitos. Unos chocolatitos, nunca es tan mal. De más, muchísimas gracias, arquitecta. Hasta pronto, jóvenes. Música 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 ¡Suscríbete al canal!